Hola amigos, sean bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo video. Budín de pan, sí, el conocido budín de pan, pero esta vez con una variante de leche condensada. ¿Les gustaría saber cómo preparar este delicioso budín de pan con leche condensada al horno? Entonces acompáñenme hasta el final del video que ahí vamos con la receta. Antes de comenzar, les comento que les estaré dejando en la descripción del video y en el primer comentario fijado un enlace sobre un tema súper interesante. Y ahora sí, comencemos. Para esta receta, los ingredientes que utilizaremos son 3 huevos, un pan que contenga unos 100 gramos, medio litro de leche, una lata de leche condensada de unos 390 gramos, esencia de vainilla al gusto y azúcar para el caramelo unos 100 gramos o al gusto. Para empezar con esta receta, primero vamos a cortar nuestro pan en trozos pequeños y lo pondremos en un bol en el cual también agregaremos la leche para que el pan se pueda humedecer. Y seguidamente también le vamos a añadir los huevos, la leche condensada y la esencia de vainilla. Esto mezclaremos un poquito nada más, ya que la vamos a llevar a la licuadora para procesarla. Nuestra preparación de budín echamos dentro de la licuadora y la licuamos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Si desean, este proceso también pueden realizarla con la ayuda de una batidora. ¿Aún no están suscritos al canal? Pues si es así, aprovecho este espacio para invitarles a que se suscriban y activen la campanita para formar parte del canal, en donde vamos a aprender recetas sencillas, deliciosas y sin rodeos, yendo directo al grano aquí en la guía de Sandra. Y nuestra mezcla de budín ya está lista. Y ahora la vamos a reservar mientras realizamos nuestro caramelo. Llevaremos al fuego el molde que usaremos para el budín o cualquier sartén o recipiente apto para el fuego. Y echaremos el azúcar para el caramelo, esperando a que se derrita completamente. Cuando llegue a este punto, nuestro caramelo ya estará listo. Y lo debemos desparcir por todo el molde, quedándonos de esta forma. Por último, verteremos nuestra preparación anterior en el molde acaramelado y lo pondremos en una asadera o recipiente con un poco de agua caliente. Por lo menos que cubra la mitad del molde. Y lo llevamos a un horno que ya esté precalentado a unos 180 grados por aproximadamente una hora. Pasado este tiempo de cocción, llegó el momento de verificar con un palito o un cuchillo si ya se ha cocinado por completo. Si sale limpio, nuestro budín ya estará listo. Esperamos a que se enfríe un poco y con la ayuda de un cuchillo iremos despegando los bordes para facilitar el proceso de desmolde. Y ahora sí, nuestro budín de pan con leche condensada está listo. Miren lo exquisito que salió. Es perfecto para preparar y disfrutar en cualquier momento del día. Una receta muy fácil, económica, dulce y sabrosa que no puede quedar atrás. Si les gustó, no olviden darle un like al video y compartirlo con personas que gustan de la cocina. Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse activando siempre la campanita de notificaciones. De esta forma no se perderán ninguna receta del canal. Gracias por todo y nos veremos en un próximo video.